Hola, muy buenas a todos. Soy Nipper y primero de todo tengo que dar mis disculpas porque estos últimos días tenía planeado que se emitieran mis casteos del NG, del cual estuve yo participando hasta la fase de clasificación y se estaban jugando ahora las partidas durante las tres semanas que se llevan desarrolladas. Ya tenía casteada la primera semana y dejé los capítulos para que se fueran emitiendo cada dos días. Con tan mala suerte de que esos capítulos se corrompieron y no se subió nada estos días, por lo que tengo que volver a emitirlo. Actualmente he podido conseguir un pequeño entorno en el cual poder grabar y a ver si tengo capacidad de poder volver a grabarlos desde cero. No tendré la sorpresa que tenía a la grabación previa de estos capítulos porque los grabé sin haber visto primero el torneo. Ahora ya me sé los resultados, ya sé las jugadas como las desarrollaron y todo lo demás. Es una cosa que perdemos, pero intentaré poder mostraros al menos la competición. Y terminado ya con este tema, vamos a las noticias de este mes. Como todos sabéis, desde el mes en el que tuvimos el problema con nuestro querido Spawn of the Abyss, Shadow Bears quiere hacer un equilibrio del juego, como hacen otros deportes electrónicos como en League of Legends que lo hacen cada dos semanas, en este caso al no ser un juego con tantísimas criaturas, con tantas habilidades y ser de cartas, quieren hacerlo todos los meses. Y al final de mes vamos a tener equilibrados de ciertas cartas. Normalmente lo que suelen ser son nerfeos, pero espero que en un futuro haya algún buff. Aun con todo, tenemos que recordar que esto es algo necesario en un juego competitivo, por lo que se quiere que tengan todos posibilidades de poder desarrollarse en una competición equilibrada. Y sabiendo esto, vamos con las modificaciones de las cartas. La primera de las cartas que es modificada es el Middouble, esta carta bronce de Bloodcraft. Bloodcraft vuelve a sufrir algún nerfeo, y en este caso le toca a esta carta que era de turno 4, y pasa a ser ahora un turno 5 como muy pronto. Porque sigue siendo un petabichos, y los petabichos, recordemos que están más o menos desarrollados en el turno 5, a no ser que sean cartas muy especiales, pero que requieren normalmente alguna cosa de turnos 5 para poder ser utilizadas. Como podemos ver en el juego, las facciones, cuando salen cada vez más cartas, tienden a juntarse entre sí, y para mantener la identidad de cada una de ellas, hay que hacer estas diferenciaciones. Como Heavencraft tiene los vaniseos de criaturas en turnos bajos, o Shadowcraft tiene lo de matar criaturas para matar otras en turnos bajos, Bloodcraft tiene que desarrollarse de otra manera, y tienden siempre al tema de la venganza. Pero esta criatura era demasiado poderosa para el turno 4, por lo tanto, lo veo un nerfeo bastante lógico para ser un petabichos de algo de culo 3. Porque recordemos que siendo una criatura de 3 de ataque, podías llegar a pegar 8 daños en conteo general, si la evolucionabas. Y parece ser que a Shadowverse le ha dado por atacar siempre a la Bloodcraft, porque en este caso atacan a otra de las criaturas que a mi me encantaba, que era Scarlet Sabeur. No le han tocado nada de sus estadísticas básicas, ni de coste, ni ataque, ni defensa, ni tampoco que tenga la habilidad de Vayne. Lo único es que ahora el daño que tenía de base al entrar en mesa, en lugar de poder cese a cualquier objetivo, solo se puede hacer ahora followers, por lo que no puedes llegar a matar con una Scarlet. Cosa que era algo terrorífico para ciertos mazos en turnos avanzados de la partida, en la que te podían cascar 2 años a la cabeza, evolucionar a Scarlet, quitarse de en medio el guardián que molestaba y reventar con otra criatura. En este caso ya no tienen ese daño extra a la cabeza, que tenía Bloodcraft antaño con el spawn, y poco a poco se lo van nerfeando. Ahora mismo es un mazo que está bastante equilibrado si se lleva para el mazo de Control Craft, por lo tanto está bastante bien hecho este nerfeo, visto a que está empezando a despuntar ese mazo, que ya de por sí tiene bastante daño a la cabeza. Otro de los nerfeos, o más bien diría yo modificaciones que ha sufrido una de estas cartas, es para Runecraft. Como todos sabemos, ahora mismo en Runecraft y en Forestcraft se está popularizando muchísimo el llevar mazos neutrales, y en ese caso Falice entró de lleno en el mazo de Runecraft, porque tiene una interacción directa con las cartas neutrales, siendo un peta bichos al entrar en mesa si tienes la mano llena de ellas. Y tenía un enance de 7 con el que ella evolucionaba, pudiendo ser aún mucho más poderosa, no demasiado porque era un más uno más uno tan solo, pero teniendo 4 de ataque con Tormenta, podías llegar a hacer de Finisher a esta criatura. Al quitarle esto, no solo es un nerfeo, sino que también es una modificación de jugabilidad, porque al tener el enance tan próximo a su coste original, de 5 a 7, en turnos en los que no tenías cosas de 2 de coste y estás en turno 7, te podía comprometer el turno. Ahora mismo es bastante más sencillo de jugar, pero también carece de ese potencial extra que tenía. Yo lo veo un nerfeo lógico, porque yo considero que los enances deberían estar bastante más separados de lo que estaban con ciertas cartas como este es uno de ellos, pero no deja ser un nerfeo. Y nerfeando carta tras carta, lo único que se hace es que los mazos sean menos poderosos, haciendo despuntar mazos que no suelen ser tan destacables, y dándoles un protagonismo, sin tener que bufarlos y que se les vaya las manos. Como sería por ejemplo el caso de la modificación de jugabilidad que le ha pasado ahora mismo a la carta legendaria de Shadowcraft. Esta carta que me está dando tantísimo elo, y aún así sigue siendo muy muy buena, porque es un cambio de jugabilidad más que un nerfeo. Antiguamente como recordemos, las estadísticas eran las mismas, coste 7, 5 de ataque, 6 de defensa, y tenía la necromancia 3, que sumoneabas a un zombie. Y lo puedes repetir tantas veces como en la necromancia o la mesa te lo permitiera. Ahora eso ha cambiado, y lo que tiene es que con necromancia 8 se activa que sumoneas dos zombies, tengas o no el espacio en la mesa. El fanfare no se ha visto modificado, dando rush y más 2 más 0 a todas las criaturas que hayan en mesa, exceptuéndose a sí mismo. Pero ahora, al desarrollar un control de shadows, es un problema, porque las va a utilizar tengas o no el espacio en mesa, porque si superas las 8 shadows, vas a perderlas con esta criatura. Es una putada para lo que es shadowcraft, sí, sobre todo para el mazo de tirano en el cual lo tenía yo, pero también tiene la utilidad de que si no tienes la necromancia o tienes necromancia inferior a eso y te sobran espacios, no la consumirás, pasando a ser una carta bastante mejor que la que era antes, en el caso de que te sobraran espacios en la mesa para meterla a los zombies, y no quisieras gastar esa necromancia tan valiosa para poder utilizarla más adelante con la loli de la carta dorada que mata criaturas, por ejemplo, que es una carta muy útil en ciertos turnos de la partida en las que te quitas de encima a una carta evolucionada que puede hacerle ganar la partida al otro. Yo considero que esto es un burfeo, por así decirlo, que no sabemos si es un buff o un nerfeo, pero tiene su utilidad y basta con pensar un poquito para poder buscarle otro tipo de utilidad. Yo, por ejemplo, no he modificado mi mazo, que sigue conteniéndolo, como podéis ver que tiene también usos de almas, pero dependiendo de la jugabilidad que le demuestres, podéis llegar a tener las 20 almas para el tirano o utilizarlas en la segunda carta del Immortal Time o la loli que mata. Todo depende de la jugabilidad del jugador y el cómo desarrolla su propio mazo, dándole un punto extra de habilidad a este mazo y también desarrollando nuevas jugadas que nos pueden sorprender en las partidas y darnos más celo. Recordad que estos 4 nerfeos a las cartas que he nombrado antes, Bitnugle, la Scarlet Shaveur, Falisse y la carta legendaria de Shadowcraft y Ether van a tener una modificación en sus costes a la hora de poder convertiros en viales, por lo que si os queréis quitar estas cartas de encima para comprar otras que os importen más, ahora mismo se pueden vender por el mismo precio que cuesta fabricarlas, así que adelante si necesitáis los viales, aprovechar ahora hasta la próxima actualización porque van a estar rebajados y no va a haber esta pérdida de viales al reconvertirlos en ellos, que nos puede ser bastante útil, teniendo en cuenta que hay una carta de cada uno de los tier en esta modificación y 3500 viales de Eazar si no lo vas a utilizar, pues con 3 copias te puedes hacer casi un mazo completo. En otro orden de cosas, vamos a hablar también de que ante los problemas que ha habido ahora mismo de desconexiones en partidas multijugador, lo que recomienda la empresa es que os apuntéis los datos que tenéis de vuestra cuenta por si tenéis que ya rescatar en algún momento porque están haciendo actualizaciones en el cliente de Steam y entre ellos están metiendo nuevos idiomas, por lo que puede llegar a tener algunas modificaciones que os puedan llegar a molestar. Siempre tener esos datos en cuenta, porque recordemos que toda empresa japonesa tiene su forma de recuperar las cuentas a través de ciertos datos que sabe sólo el poseedor, como el ID y tu contraseña, en caso de que la hayas configurado, os recomiendo que configures la contraseña en vuestro cliente y así evitaros sustos. Y por último, os paso por la caja de información, el enlace a un Discord que han abierto los propios designers para la comunidad latinoamericana de Sudamérica. Es un Discord, que es una aplicación, no sé si la conocéis, que se puede utilizar tanto desde el buscador como descargándotelo y utilizándolo desde tu escritorio, el cual te permite comunicarte con todo el mundo como si fuera un TeamSpeak o un Skype, pero con un consumo muy inferior de datos. Ideal para ciertas comunidades en las cuales no hay un internet de alta velocidad como el que tengo yo. Es un Discord para las hablas de Sudamérica, que comprenden tanto el español, como el portugués, como el inglés, como idioma unificador. Por lo que no me gustaría que se volviera una comunidad tóxica, en la cual se intente decir que mi idioma es mejor que el tuyo. Problema que siempre caracteriza, por desgracia, a las comunidades hispanohablantes. Y que muchas empresas, sobre todo del sudeste asiático, deciden no desarrollarse en ese idioma por miedo a ese tipo de comunidades. A lo mejor, viendo la actividad que tiene este Discord y viendo la comunidad que se desarrolla ahí, se piensa mejor el tema de poner el idioma español en el juego, cosa que me parece que mucha gente le gustaría. Yo lo pondría para los textos, todo se ha dicho, pero siempre cabe la rentilla esta de ponerlo en inglés por si hay algún error de traducción. Así que me veréis por ahí, de vez en cuando. No soy muy asido para el Discord, pero, por ejemplo, si hay algún tipo de evento, me veréis o ahí o en el Discord de NGE. De todas formas, os pasaré el enlace para la invitación para entrar a este Discord, ahí en la caja de información. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, hasta otra.